Las juventudes somos agentes de cambio, piezas clave en el desarrollo de nuestro país, y merecemos que nuestras voces sean escuchadas en todos los espacios. Por esta razón, seguimos trabajando para asegurar nuestra participación en la transformación de México. Durante el Mes de las Juventudes, en el INJUVE, echamos a andar el Sistema de Monitoreo y Evaluación de la Política de Juventud, que busca visibilizar las acciones y estrategias a nivel federal que se realizan en favor de las personas jóvenes. Fuimos parte de las Mesas de Trabajo y firma de la Declaración sobre Derechos Político-Electorales de la población LGBTTTIQ+, en el continente americano, y estuvimos en la instalación del Programa de Voluntariado Juvenil de la Alianza del Pacífico. En el marco del Día del Orgasmo Femenino, disfrutamos del segundo aquelarre femenino del año. Además, participamos del conversatorio sobre las experiencias de las y los embajadores durante el U-20, el conversatorio sobre los ODS pertenecientes a la Agenda 2030, el conversatorio sobre salud mental con CONADIC y diálogos en torno al emprendimiento con el INPI. Seguimos llevando mercado joven a todo el país. En esta ocasión, participando con emprendedoras y emprendedores de Nuevo León, Oaxaca, Iztapalapa y Chimalhuacán. Además, en el marco del Día de la Juventud, realizamos actividades y capacitaciones con instancias, organizaciones y estrategias aliadas en el beneficio de las juventudes, como la EMPA, UNFPA, OIJ, entre muchas otras. No detenemos nuestros esfuerzos y seguimos impactando en territorio a través de las acciones de Jóvenes por la Transformación, Brigadas Comunitarias de Norte a Sur, la Jornada Nacional de Perspectiva de Juventudes y Contacto Joven. Para cerrar agosto de la mejor manera, vivimos, en compañía de más de 600 personas jóvenes, tomadoras y tomadores de decisiones, pertenecientes a los tres niveles de gobierno de todo el país, el Encuentro Nacional de Autoridades Jóvenes. Las juventudes somos parte de la historia y el presente de México. Con nuestro entusiasmo, energía y rebeldía, les recordamos a todas y todos que no permitiremos nunca más un México sin sus juventudes. Agosto, mes de las juventudes. IMJUVE